Bueno, hola, como vieron en el título del video En este video les voy a enseñar cómo hacer calidad Bueno, mejor dicho, no les voy a enseñar cómo hacer una calidad en concreto Pero sí qué efectos van a necesitar para hacer una calidad Algo sencillo que es básico para mí es mejorar los bordes o resaltar un poco los bordes Para eso pueden usar tres efectos que se pueden usar para eso El primero está aquí en desenfocar, que es afilar Bueno, una vez tengan la capa en oscurecer, ya pueden trabajar con el efecto En este caso podemos aumentar el radio Como pueden ver, los bordes se van resaltando Pero aquí pueden ir trabajando Ok, pueden poner un radio entre 3 o 4, ya van viendo cuál les gusta Y en intensidad pueden ir bajando para que no se vea tan así Hasta un punto en el que les gusta En este caso lo voy a dejar aquí hasta 0.40 y un radio de 4 Y voy a apagar la capa Aquí quitamos el efecto de afilar Y el otro efecto que vamos a hacer para esto sería buscar bordes Aquí se vería, pero aquí el límite lo pueden ir aumentando a su gusto En este caso lo más común es dejarlo en 1000 Y esta capa que ya está en oscurecer, puede que la quieran dejar así O pueden hacer esto, que es una vez que esté en oscurecer Le bajan opacidad, pueden bajarla ya sea un 10, un 20 Ya van viendo cómo les gusta que quede En este caso la voy a dejar en un 15 Y así se vería Voy a apagar la capa Disculpen, algo un poco ronco Voy a bajar la capa Y la vuelvo y la apago Ahí está Así que es leve Voy a aumentar la opacidad para que lo note mejor Un 40% Ahí está Esta nota Ahí está Bueno, el otro efecto que vamos a utilizar para resaltar bordes Lo vamos a encontrar en la sección de distorsión y deformación Que es este de aquí Casi el último Que se llama vidrio domino Configuración estándar Y en este de aquí, vamos aquí a la parte de abajo Aquí donde dice fuente de luz Y la intensidad se la vamos a bajar a un 18 Ya que pueden, ustedes pueden ir probando Un 18, aquí Pueden ir probando que más va con su video Vamos a bajar, vamos a bajar En este caso un 18 Y aquí El resplandor lo vamos a subir todo Y el otro de abajo lo vamos a bajar hasta el mínimo Aquí está, como pueden ver, van a ir quedando así Ustedes peguen juntando la intensidad Cuanto quieren que se marquen, ok Ustedes lo vamos a dejar ahí Y lo vamos aquí a oscurecer Y sobre posición lineal Lo mismo aquí pueden controlar la opacidad de la capa Esta capa se la recomiendo siempre Que la estiren mucho Ya que siempre quedan unos pequeños bordes negros A los costados Y bueno, así nos quedaría Voy a apagar la capa Para que puedan ver Cómo quedaría Ahí está Resalta los bordes Ahí está Bueno, esos serían los efectos que pueden utilizar para el borde Igualmente pueden combinarlos con algo Vamos a ver acá para normal Y ahora vamos a ver unos efectos para Los colores o mejorar los colores, ok Bueno, ahora vamos a ver un poco de los colores Todos saben que efectos se pueden utilizar para esto Más que todo, la mayoría de estos efectos están en color y luz Como es calibración de color Brille y contraste Disculpen Brille y contraste Cambio de tono Y colorear Exposición gamma Gradiente de colores O super exposición de gradiente Invertir también es uno Y el más común Y más importante en esto Puede ser Futuración e intensidad Y los dos últimos Que es temperatura de color Y zonas claras y oscuras Bueno Para que sirve la saturación Ya creo que muchos lo saben Pero se los voy a explicar La saturación es para los colores Mejor dicho Aumentar Su volumen O darle más fuerza Como así decirlo El problema es que siempre queda así Ok Siempre va a quedar así O en algunos videos Va a quedar mejor Pero por eso no es mucho Abusar de esto Ok La gama La gama Lo que nos va a hacer Es esto Aquí en exposición Viendo Con la gama Pueden mejorar la piel O si quieren aclararla un poco O darle un poco de claridad Al video Igualmente Puede hacerse con brillo Pero no va a quedar igual Que con la gama Ok Brillo Y contraste Lo voy a explicar Después voy a estar Un poco de combinación Entre ellos El brillo Lo que hace es esto Ok También que no queda igual Que una gama La gama lo hace diferente Ok El brillo Hace todo blanco Y menos brillo Hace todo negro Ok El contraste Lo que yo veo que hace Es que las zonas negras Las Si se las bajamos Las vamos volviendo más claras Ok Están viendo Y si las subimos Las hace Más oscuras Y va cogiendo Algunas partes De las otras Ok Bueno Ahora vamos a explicar Otro Que es Aquí en color de luz Que se llama Calibración de color Esto que es Mejor dicho Es una combinación De muchas cosas Evolución Que pueden ver Es como Evolución puede ser Como un colorear Pueden ir viendo Pueden ponerle Como un filtro De un color A esto Como están viendo Ok Esto obviamente Lo pueden combinar Con otras cosas Gama Aquí es la gama Y pueden ir poniendo El otro color Ok Y ganancia Pueden ir viendo En este caso Estoy haciendo Nada más aleatorio Como demostración Desplazar Así Pueden ir viendo Están viendo Que tono Le para quedando A su video Ok Color y luz Calorear No lo voy a explicar Porque es lo mismo Que calibración Es como La evolución Nada más Eso El cambio El cambio de tono Aquí Esto es Cambia el tono De los colores Ok Vieron Están viendo Esto va cambiando El tono De los colores Pega la redundancia Así Hasta volverá Su color original Ok Después de la primera vuelta Como están viendo Por uno Este efecto Lo pueden combinar Con este otro A ver Que está aquí En otros Que se llama Resinación de canales RGB Esto aquí Para que sirve Es Ok Se lo voy a demostrar Ven Puse el primero En G Y el tono Cambio Los colores Cambio Así Viendo Así Va cambiando En este caso Para combinarlo Con el otro Igualmente Pueden hacer Combinaciones Con las letras Es que Las hunden En G Y Vamos acá A cambio De tono Y aquí Pueden ir cambiando Y pueden ver Que color Les gusta O como Les queda Bueno O paran Cuando Les guste Que tono Pueden quedar Hay temas Que todo Como para hacer Algo más Así Por ejemplo Lo puedo dejar Por aquí Ahí Creo que es lo mismo El de arriba Sí Entonces No Aquí Sería Ok Ahí Y aquí Es importante La saturación Aquí Pueden ir Viendo Así La pueden aumentar Vieron Igualmente Voy a ir cambiando Los colores Con el cambio De tono Y bajando Y así Bueno No está Profeccionando Mucho en esto Entonces Ya mezcló Pasidad Importante Pueden ir Combinando Efectos Buenas capas Y después Pueden ir Probando Como va quedando Con alguna De las configuraciones Ok Bien Aquí por ejemplo Como quedó Con más De intensidad Y así Aclarar Miren Se hizo Como un pequeño Coloring En los ojos Entonces Pues aquí Contraste Vamos a superponer Lo más común Es superponer Las capas Y vamos A ir cambiando El tono Este tono Es como un rojo Aquí está Aquí está Pero como ven Tenemos algunas Partas amarillas Pero Aquí están viendo Y ahora vamos A apagarla Así estaba Normalmente Y así estaba Ok Este video Va a ser un poco Muy largo Entonces Vamos a decir Con otro efecto Color y luz Ya les expliqué El brillo La calibración De color El cambio De tono El color Vibrante No lo utilizo Yo La exposición Gama Ya se las expliqué Y Que otro Podemos explicarle La saturación Ya está Y La super exposición De gradiente Esto más que todo Es así Les recomiendo Siempre esto Es lo más básico La primera Blanca Y la de abajo Negra Un color gris Pero Esta es más que todo Negra Negro Y la de arriba Blanca Llam por acá abajo Normal Multiplicar Ok Listo Lo pueden dejar así O también Lo pueden dejar En normal Y van acá Y superponer Ok Vieron Como quedó Vamos a pegarla Y así Ok Esto lo pueden usar En intermedio Así En sus combinaciones De capas Pueden usar esto Como un intermedio Así que vamos a ver La capa normal Y efectos Temperatura El color Como su nombre lo indica Pueden ir viendo A ver Temperatura Vamos a ir subiéndola La suben Va cogiendo Como un tono Más azul También Y si la bajan Va cogiendo un tono Así Como más amarillo Como que caliente Ok O sea Azul Frío Amarillo Caliente Ok Esto puede serlo Como para darle Un color más bronceado A la piel Lo utilizo más que todo Para eso Color y luz El otro Es zonas claras Con esto Más que todo Yo me aclaro Un poco La piel del personaje En este caso Estoy subiendo Ok Lo están viendo Voy a subirlo todo Están viendo ahí Se puso Blanca la cara Absolutamente Pero tampoco Hay que abusar de ella Porque Como estamos viendo En los cachetes En los mejillas de marín Tenemos un tono Como que rosita Entonces Es importante Abusar de esto Pueden ponerlo Un 120 O pueden ir probando Sombras 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 se refiere A la oscuridad Entonces Si las subimos Todas Las aclaramos Aclaramos Las sombras Y si las bajamos Las oscurecen Más que todo Es como el brillo Es como el contraste Del brillo Entonces Así vamos Esto siempre Lo pueden moderar Por ejemplo Lo pongo En un 50 Un 60 Así En una oscuridad Y Que podemos hacer Con color y luz Ya les expliqué Los Ya les expliqué Los efectos Que utilizo De aquí Ya les expliqué El efecto De acá Que es resignación De canales El de al lado Es uno similar Pero hace como Que otras combinaciones Y Desenfocar De aquí Es un poco Más Porque De aquí Tendrían que hacer Combinaciones En este caso Les voy a mostrar Una pequeña combinación Con los Con los bordes Entonces Lo vamos a poner aquí Pero Lo voy a apagar Un momento En este caso Lo voy a mostrar Con dibujo y bordes Dibujo y bordes Aquí Y lo voy a subir Todo Lo voy a dejar ahí Estamos también No quiero que se desmarque En alguna zona Lo voy a eliminar Las imperfecciones Y Ahora sí Lo voy a activar Podemos bajarlo Y así Un 50 Vamos aquí a oscurecer Y podemos ir Proyendo Ok Vieron Como que Estos son como que Unos bordes Más resaltados Ok Como se les explique Dentro del efecto Combinen Siempre Pónganse Al menos 10 minutos Al día Pueden ir combinando Los efectos Que les voy mostrando Diferentes capas Las pueden poner Después que hayan Terminado una capa Las pueden poner Combinarlas Con alguna de estos Pueden ir probando Como va quedando Siempre La opacidad Pueden ir bajándola Y pueden hacer Otra capa arriba Y pueden ir combinando Cosas Ok Nunca se apeguen Mucho A lo que Traten de Experimentar Ustedes Y así van a lograr Hacer su propia calidad ¿Entendieron? Bueno Más que todo Es lo que Esto que utilizo Más que todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.